Esta mañana estamos en Armilla frente a Correo para hacer una protesta por todos los recortes que se están haciendo, por la bajada de la calidad, por el sufrimiento que está suponiendo esto para los trabajadores. Como pueden ver, toda la plantilla de Correo de Armilla está esta mañana aquí en lucha con un servicio público de calidad. Estamos en Armilla frente a Correo de Armilla frente a Correo de Armilla frente a Correo. Este es nuestro trabajo de G polyg ésta se ha realizado para hacer un servicio público de colateros. Vamos a estudiar el trabajo de G polyg ésta es la de una manera que se ha convertido en el alimento de Coyoteca de Correo, que es el trabajo de G polyg ésta, es su importe que se ha convertido en un equipo de g ésta. Gracias.